México vive una dictadura México merece saber la verdad El derecho de un pueblo a la verdad Las elecciones son un instrumento de control Los medios lo callan Escolalinde denunciado por el PRD Carmen Aristegui espiada por el gobierno Presidente siniestro Las cosas tienen un hombre Y su nombre es la verdad Reacciona Noticias